En lo que va del año se han reportado la muerte de 40 elementos de la corporación policial y 18 soldados, producto de diferentes enfrentamientos los cuales ocurren dentro de 5 y 6 veces al día. Pero ayer desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche ocurrieron aproximadamente 9 enfrentamientos, lo cual despierta el temor en los policías y han tomado diferentes medidas para salvar la vida de sus familiares y la de ellos. Me preocupa mi familia, la familia de, no solo la mía, también la de mis compañeros. Me preocupa porque nadie ha dicho qué va a hacer con las familias de los policías. Nadie respalda, nadie da una opinión clara. El gobierno se ve divorciado de esta situación. Solo la utilizo como una bandera para exigir un impuesto más y ahí pues se olvidó. Esta es una situación real. La delincuencia también toca puertas policiales. Lamento lo que está ocurriendo en la policía, pero el darle recursos a las pandillas para que atenten contra la misma policía, que esas son cuestiones del gobierno. Ellos manejan sus políticas. Más que agentes de seguridad, son personas y se encuentran en fragilidad. El señor Coto, el señor director, él nunca ha hablado de temas de seguridad de los policías. Él se debe a la cuota política. Ellos le dan resultados a las cuotas políticas. Nosotros no, porque recuérdense que quien le da vida a la policía es el policía de la calle. Somos nosotros el básico. 26 elementos policiales han renunciado a nivel nacional, luego de los constantes ataques provocando una deserción policial. Y nosotros pensábamos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno con estas familias de los compañeros que se están yendo? ¿Quién los va a cuidar a ellos? Cuando yo me puedo salir de la institución, pero de decir, él fue policía, sigue siendo policía, para un delincuente sigo siendo un enemigo más. El ministro Landa Verde se ha visto divorciado. Él se debe a temas políticos. La policía no es política. Nosotros no somos políticos. Somos del país. Somos encargados de la seguridad interna del país. Entonces, lo que más queremos nosotros es que el gobierno diga, aquí están estas herramientas. Utilícenlas para la protección. Por lo tanto, para la población, esta situación es más que preocupante. Muchos desviados creen que la vida es fácil y no, todo cuesta. Pero ellos se han acostumbrado tal vez a una vida suave, o quieren acostumbrarse sin que les cueste nada. Y entonces, a los que nos están defendiendo, ¿verdad? Entonces, a esto con ellos se desquitan, ¿verdad? Espero que Dios nos oiga también los riesgos y que salgamos adelante de esta situación que estamos viviendo, porque desgraciadamente es un país bonito, pero estamos malos. Con imágenes de Juan Arreaga, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.